Y llegó nuevamente el 26, día bonito que llena de entusiasmo a los seguidores del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Hoy estaría cumpliendo 65 años. Bueno, los cumpleaños de Diomedes siempre dan unos cumpleaños totalmente en familia, a él no le gustaba hacer esas cantidades de cosas. El último cumpleaños de él fue que invitó a muchos amigos, invitó a la agrupación, cantó con sus hijos, porque él anunció que era su último cumpleaños, entonces que día fue de su mamá y le dijo a su mamá que lo acompañara a su último cumpleaños, lo mismo me dijo a mí que lo acompañara a su último cumpleaños, la señora Alvía le dijo, no diga eso hijo, y dijo sí, tiene bastante vestido negro para que me guarde el luto mamá porque yo me voy a morir, así que no me vayas a fallar. ¿Y fue el último? Sí, fue el último. Entonces es el que más me recuerda, es el que más me da mucha nostalgia porque él prescindió todo eso. Él sabía que se iba a morir. ¿Y en cuanto a regalos, qué es lo que más a usted le llamó la atención, que alguien le hubiera mandado de alguna parte a Diomedes en un cumpleaños? Bueno, a Diomedes le daban regalos sin cumpleaños, sin nada. Como pongamos, Víctor Carranza se quitó una cadena con una cadena de caballo y se la colocó. Le daban muchos regalos y Diomedes, lo material para él ocupaba un segundo o un tercer puesto. A él no le entusiasmaban mucho los regalos, a él le entusiasmaban un abrazo, que lo saludaran, que lo llamaran, que le dieran un abrazo felicitándolo. Eso le llenaba a él más que cualquier camisa, cualquier cosa que le regalara. ¿Y hay gente que dice que sigue recibiendo de Diomedes aún después de muerto, porque hacen su número, el número de la bóveda, algún número relacionado con una fecha del casito? El año pasado yo anuncié el número, 16 por la Virgen del Carmen y el 22 por el día de su muerte. Y en mis redes sociales de los 500 mil seguidores que tengo, se ganaron 1.333 seguidores, me mandaron recibidos que se ganaron el chance. Siempre él le da su aguinaldo, porque el 1108 de la tumba también lo dio en chance, y para esta época siempre da su aguinaldo. Pongamos esto, ya di unos números, espero que le dé su regalito azul. Ah, 6438, esos son los últimos cuatro números de la cédula de él, el que estoy dando, 6438, le tengo mucha fe. Mucha fe.